Yo quiero hacer una pregunta también, antes que nos metamos en harina. Esta semana, a un de estas personas que saben tanto en la radio, ha hecho una referencia a Carlos Marx, comparándola con el tema de la política activa, y se refería al teatro de las sombras, y lo refirió a Carlos Marx. ¿Puedes decir, Jorge, de qué va un poquito? ¿El teatro de las sombras? Sí, el teatro de las sombras. ¿Te refieres a las sombras chinescas? Pues, me imagino que será un símil con el teatro de las sombras. Hombre, yo me imagino que lo que él ha hecho es un símil de la caverna de Platón. Ya está, ahí es para su salud. ¿No? En el cual, digamos, para tú... Ya supongo que me parás por ahí, ¿no? Bueno, digamos, el símil de la caverna de Platón viene a ser el siguiente. Los seres humanos están, o los habitantes de la caverna, están encadenados y colocados en una posición que solamente pueden ver la pared que tienen enfrente. En esa pared que ellos están viendo, se proyectan las sombras de un fuego que hay detrás de ellos y gente que está haciendo cosas delante del fuego, y entonces la luz del fuego proyecta sobre la pared esas sombras. Ellos no saben lo que hay detrás. Ellos solamente pueden ver las sombras proyectadas en la pared. Y su único contacto con el mundo son esas sombras. Hoy podríamos decir la televisión. ¿No? Nuestro único contacto con el mundo son los medios de incomunicación a través de, digamos, de la prensa, la radio y la televisión. Realmente vosotros pensad, ¿qué es lo que sabéis del mundo que os rodea? No sabéis nada. Lo único que sabéis del mundo que os rodea es los pocos kilómetros que habéis recorrido. Algún afortunado ha podido viajar un poquito, pero la mayor parte de vosotros solamente accede al mundo mediada por esos medios de información o de comunicación, como en la caverna de Platón, las sombras que se proyectan en la pared. ¿No recuerdas que Marx haga alguna visión a esto en algún momento? No. Lo que pasa es que el símil de la caverna, para Marx, también tiene su interés. Porque ahora lo voy a... ¿Qué es lo que dice Platón en La República? Que es donde está este cuento. Que en algún momento uno de los esclavos es levantado. Y se le hace girar. Y llamo la atención sobre el pretérito, sobre el uso del participio pasado. Que es muy importante. En filosofía nadie era apuntada sin ido, y Platón desde luego no la daba, y aquí todo el mundo afina. El esclavo no se da la vuelta. Al esclavo se le da la vuelta. ¿Vale? Nadie abandona su zona de confort por propia voluntad. ¿Vale? Para que tú abandones la zona de confort, alguien tiene que haberte dado la vuelta. Pues bien, al esclavo, dice Platón, el esclavo es levantado. Así, en el participio pasado. El esclavo es levantado. Y se le obliga a caminar hacia la parte alta de la caverna. Y ahí es donde el esclavo va viendo que las sombras que había visto en la pared no eran más que proyecciones del fuego sobre el movimiento de la gente y de las herramientas. Hasta que finalmente es llevado casi a rastras hasta la superficie donde queda enseguecido por la luz del sol y tarda muchísimo, muchísimo en que sus ojos se adapten a la nueva luminosidad y que pueda comprender la realidad tal como la muestra la luz. Recordad que la palabra aleteia, que es la palabra de la que viene nuestro concepto de verdad, lo que nosotros llamamos verdad, que en griego es aleteia, realmente no quiere decir otra cosa que poner a la luz. Sacar de la sombra y poner a la luz. Ese es el concepto de verdad en griego, en griego antiguo. Es decir, poner a la luz. Pues bien, cuando al esclavo tú le quieres llevar a la verdad, tienes que iluminar lo que él no está viendo para que sus ojos lo puedan comprender. Pero lo que ocurre es que sus ojos no están preparados para la luz. Cuando tú iluminas al pobre tipo que estaba metido en la caverna, lo dejas ciego. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja que de pronto tú has iluminado para poder ver la verdad y en vez de alcanzar la comprensión lo has dejado hecho un desgraciado. Al pobre tipo. Daos cuenta que Platón nos está diciendo que ese camino desde la servidumbre de las sombras a la verdad, primero, es un camino que nadie va a hacer por su cuenta. ¿Vale? Segundo, alguien te tiene que haber pegado la patada para darte la vuelta. Tercero, cuando te quieran sacar de la caverna tú no vas a querer salir. Y además, cuando consigas salir te vas a quedar enseguecido. Y vas a tardar muchísimo en comprender qué es lo que está ocurriendo a tu alrededor. Fijaos toda la tolerancia a la frustración que hace falta para poder recorrer ese camino. ¿Qué es lo que nos dice Marx? Y fijaos cómo empieza el libro. Cómo empieza el capital. Página 1. Permitidme que a veces no quiero que la memoria me traicione. Página 43 del texto que vosotras tenéis. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Se presenta. Se presenta. Y siempre os he dicho en cada sesión del capital subrayado con fosforito se presenta. ¿Por qué? Porque Marx precisamente nos está diciendo que es una sombra chinesca. ¿Vale? Se aparece a la vista como un enorme cúmulo de mercancías. Pues no, no lo es. ¿Vale? Cuando se os obliga a dar la vuelta y a caminar por la caverna en sentido contrario y empecéis con la teoría del valor y la enorme frustración que representa la teoría del valor cuando llegáis al final capítulo ya 5 capítulo 6 del libro todavía os quedan un par de ellos ¿no? Cuando llegáis al final de la caverna antes de quedaros en seguecidas os habréis dado cuenta que eso que parecía que era un enorme cúmulo de mercancías no era más que la manifestación fenoménica de un modo de producción cuya estructura oculta a los ojos a la vista cuya estructura en la sombra estaba basada en la explotación de trabajo humano asalariado pero para ver eso hay que darse la vuelta y hay que subir para hacer ese recorrido en ese sentido creo yo Juan que el señor ese estaría hablando de las sombras chinescas tienes que darte la vuelta para ver qué es lo que está oculto tras la apariencia tras la apariencia de igualdad jurídica de los intercambios mercantiles etcétera etcétera en la sociedad capitalista y lo que está oculto es una gigantesca máquina de desposesión y explotación eso es lo que está oculto detrás de los globos de colores las luces deslumbrantes de Hollywood del mercado de la propaganda de las chicas de las chicas semidesnudas en los cochazos esos deslumbrantes detrás de detrás de de toda esa magia chinesca lo que está oculto es una impresionante maquinaria de degradación desposesión precarización empobrecimiento explotación violencia que es la que da los fundamentos a la distribución de trabajo y de riqueza en el modo de producción capitalista pues es que recuerdo que lo escuché en la cadena en la tertulia de actualidad que hacen por la mañana entre 10 menos 4 y 10 de este martes lo intentaré volver a escuchar para ver cuáles eran las palabras exactas porque citó a don Carlos Marx o sea que debe estar en algún sitio de todo modo te digo una cosa me interesa mucho o vuelvo a oírlo y ya me lo puedo pero pensar que la mayoría de la gente no lee fuente primaria la mayoría de la gente como no puede ser de otra manera si pues leen interpretaciones relecturas y a veces y a veces como en el juego ese que hacíamos nosotros de chico del teléfono roto o el teléfono descompuesto lo que llega al final de la serie puede no tener nada que ver con lo que dijo el autor a ver si en el rincón de mago en francés se llama el teléfono árabe ¿y cómo se traduce? en francés el teléfono árabe el teléfono el teléfono moro el teléfono árabe ah árabe ah vale en Argentina era el teléfono descompuesto el teléfono roto bueno uy que bien cómo me gustan estas pequeñas estas pequeñas dosis de filosofía no no